Mensaje. Contrastante la escena de cómo la Guardia Nacional tiroteó la camioneta de unos estudiantes que se alejaban de su acecho contra los que huían de grupos del crimen organizado. Sí, 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 para ellos sí hubo balazos y no abrazos. ¿Será porque no venían armados? ¿Será porque no representaban un peligro? ¿Porque ni siquiera está detenido el hombre que disparó? Porque la acusación no es por homicidio, sino es un homicidio involuntario, dijeron los encargados de justicia, y eso no amerita prisión. Así que está en la calle el hombre que disparó contra este muchacho. Aldo, buen día. Me gustaría que me dijeran, Adela y Mario, qué orden hubieran dado al ejército en Michoacán. Así, en caliente. Qué orden hubieran girado. Es bien fácil hablar, sentados en su escritorio, golpeadores. Yo sé eso. Cumplan la ley. Hagan cumplir la ley. Es así de fácil. Tiene otra pregunta que vuelva a llamar. ¿Cuál es su siguiente pregunta? A ver, entonces, tu respuesta. ¿Hagan la ley? Y es, enfréntenlos, desármenlos. Hagan la ley. La ley dice, si te ataca, pues, entonces, que devolver. Y es restaurar el orden. Hagan cumplir la ley. ¿Qué se hizo? Hace una cosa inconcebible. ¿Es alguna declaración marciana, inaudita? Es tan fácil como cumplir la ley. Porque la orden que se le da es, no se enfrenten. Eso no es hacer cumplir la ley. Es evitarle problemas políticos al presidente. Pero no es hacer cumplir la ley. La ley debe ser, protejan a la ciudadanía. Enfrenten a la delincuencia y hagan cumplir la ley. Ese es un orden que daría un presidente. Pero tenemos la ley, la orden que da a alguien que le interesa más su capital político. Que vuelva a llamar y que nos haga otra pregunta. ¿Cuál es su siguiente pregunta? Señora, ¿qué? No, no, Daniel. No, señor. Es su señor Aldo. Señor Aldo, vuelva a llamar y haga la siguiente, haga otra pregunta. Ya le contestamos esta. A ver, sobre el video en el que elementos de la Sedena son perseguidos en Nueva Italia, el secretario Luis Cresencio Sandoval. Este ya es del ejército. Es el mero mero del ejército, ¿no? Hoy en la mañanera, ¿no? ¿Quién es el mero mero del ejército, Adela? Ah, bueno, el señor presidente. Sí, 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 sí. Justifica que actúan respetando los derechos humanos y aplicando la ley de uso de la fuerza. Cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos. Es precisamente lo que no hacen. Pues no. Solamente cuando tienen armas y son delincuentes, no actúan contra ellos. Es lo que vemos. Exacto. Exacto. Así lo entendemos o por lo menos se vislumbró en la sierra en Guanajuato, en ese hecho de los estudiantes. Una mujer que se pone en su mensaje flor hermosa dice, hola, buenas tardes, desde España. Muy buen programa. Les veo desde aquí, desde mi país. Ayudan a mucha gente. Son extraordinarios. Muchos saludos desde España para ustedes. Ah, el señor de las gafas tiene una voz preciosa. A ver si nos canta algo. No, eres tú el de las gafas. Por eso están hablando de ti, Alejandro. Él se sabe unos boleros muy buenos, el señor de las gafas. Sí, aparte de eso, es historiador, canta. Bueno. Yo no sé, de Napoleón. Mario Pintor. Ah, sí, de Mario Pintor. Y se sacó unas. No, no, sí, es un estuche de monerías. Pero se referían a ti, tú eres el de las gafas. Así que llévelo, llévelo. Tú también. Que nos vuelva a mandar mensaje y nos diga cuál de las dos gafas le interesa. Ceci, falta la respuesta de Adelita para Aldo. No la dejen a un lado. No, yo opino lo mismo que Mario. Así que. ¿Cómo? ¿Cuál? Al que... ¿Qué harías si hubieran dado la orden ustedes de la Guardia Nacional? Ah, bueno. Hagan lo que tienen que hacer y se acabó. Para lo que les pagamos para defender a los ciudadanos mexicanos, ¿no? Cumplan su deber. Patricio. Como percal. Patricio Arángel, buenos días. Ojalá y pasen mi mensaje. Manelic, te la pasas leyendo noticias. Bueno, medio lees. Aprovecha el panel, por favor. Pues aquí lo tengo. Que aprovechen ellos que están aquí. Yo les doy el dato. Miren, en el estado de Morelos acaba de surgir un justiciero anónimo. Decidió cometer asesinatos bajo el apodo de El Limpiador. Hasta el momento se les relaciona con la muerte de al menos tres personas. Tenemos dos casos de homicidio que se encontraron con una cartulina con un mensaje que refiere que se trata de un vengador anónimo y que está en contra de las personas que cometen delitos sexuales. Todo comenzó el 5 de mayo cuando autoridades de Cuautla encontraron los dos primeros cuerpos sin vida, un hombre y una mujer en la cajuela de un automóvil con un mensaje escrito en una cartulina y firmado por El Limpiador, en el que advirtió. El 10 de mayo fue encontrado un cuerpo sin vida que según versiones fue abandonado junto con otro mensaje de El Limpiador dentro de un automóvil en la ciudad. Sin mediaciones de la autopista La Pera en Morelos. ¿Será un vengador anónimo o serán más grupos criminales? Porque no hay investigadores que den con el paradero de este hombre. Mensaje. El señor presidente está en la silla porque la mayoría votamos por él y ya. Bien dicho. Igual que Peña Nieto, igual que Fox, igual que Calderón, desde 1997 en que se ciudadanizó lo que hoy es el INE, la elección presidencial ha estado avalada por la ciudadanía que hace el recuento, que organiza y demás. El presidente López Obrador ganó abrumadoramente como ninguno otro en este periodo totalmente de acuerdo. Jessica Mariela, si a mí me dieran a escoger con quién casarme, sería Mario, primero por su sabiduría. Tengo 45 años y la edad de un hombre mayor, pero inteligente como Mario, me llama la atención. Pues se está tardando. Pues sí. Ya. ¿A por él? Sí. ¿A por él? Se lo van a ganar. Oye, hombres, hay muy pocos. Gustavo Salgado García, 54 años, desde Miami, Florida. Manelic, tus contestaciones son insolentes. ¿Cómo comparas a Peña Nieto con Obrador? ¿Cómo igualas la elección de Peña Nieto con la de Obrador? Querido Gustavo, yo no fui, yo ni abrí la bocota. Ahí está, el culpable fue Alejandro Rosas el que... Yo fui y claro que se compara, es la misma institución que califica las elecciones, que organiza las elecciones, que hace el recuento, son los mismos procedimientos, fueron al mismo número de casillas, fue el mismo padrón electoral que luego, sumado con los nuevos votantes, se utilizó en el 2018. No vengan ahora a pretender que es antes de Cristo y después de Cristo. Esta democracia, con todos sus asegúnes que tenemos hoy en día, está funcionando desde 1997. Si no lo quieren reconocer, no hay ningún problema. Pero ahí están los datos, ahí está la historia, ahí está la historia electoral, ahí están las leyes y los procedimientos. La única gran diferencia es que López Obrador arrasó. Sí arrasó como ninguno en esta etapa del 97 o del 2000. Para acá, ningún otro presidente ha tenido el número de votos tan abrumador como tuvo López Obrador. Fuera de eso, todo, todo, el recuento, la manera, el PrEP famoso, la calificación de la elección, la participación ciudadana, la credencial de elector, todo es exactamente igual. Es más, ni siquiera López Obrador se atreve a decir que la elección de Peña Nieto se la hayan robado. Porque quedó tan abajo que no lo, no se le hace, no se le hace increíble a él mismo. Así es, Gustavo. Yo iba a decir que suscribo lo que dijo Alejandro Rosas. Yo no lo dije, pero estoy de acuerdo con él. Y luego, ¿cómo comparas a Peña Nieto con Obrador? Lo voy a seguir comparando y además lo voy a comparar con Felipillo que le dicen. Le voy a decir por qué. Porque son presidentes y han ocupado el mismo puesto. Y también lo puedo comparar con Vicente Fox y también con todos los que sigan atrás. Entonces, le puedo decir en una comparación rápida que Andrés Manuel le va ganando en muertos ya a Felipe Calderón en asesinatos dolosos. Ya es un dato claro que el mismo gobierno maneja. Y estamos ya a la vuelta de ganarle a Peña Nieto. Entonces, puede comparar porque son administraciones, ocupan el mismo puesto. Y además se enfrentan a problemas similares. Entonces, sí se puede comparar su desempeño en distintos aspectos. Por ejemplo, la producción de alimentos. Uno pensaría que la llegada del observador iba a representar un impulso a la mayor producción de alimentos para disminuir el déficit que tenemos de alimentos básicos. Pero no, el déficit ha crecido. La situación del campo no ha mejorado. Está estática. Siguen dominando las grandes empresas agropecuarias. El ejido está olvidado y estancado. Y, pues, de veras, el ejido, el ejido colectivo era fuente de riqueza y de producción. Los ejidos colectivos del Mayo y de toda la zona de Sonora y Sinaloa permitieron que el país se convirtiera en exportador en pleno de productos de alimentos básicos. Todavía en tiempo de días sordas teníamos balanza positiva en ese aspecto de la balanza comercial de alimentos. Entonces, uno esperaría, bueno, es que este va a reintegrarle a las comunidades la posibilidad de llegar a cabo, de producir más alimentos, más allá del nivel de subsistencia. No lo ha hecho. No hay un programa de alimentos. ¿Se acuerdan del Sam famoso? El Sam decía que solo los caminos se quedan sin sembrar y aumentó la producción de alimentos. No hay nada equivalente en este. Esto es el gobierno más alejado de la izquierda que ha tenido el país.